¿Qué es la Cuaresma? Entonces, Dios pone delante de nosotros la capacidad de elegir un camino, elegir lo que nos pueda dar realmente felicidad en nuestra vida. ¿Cuál es este camino? El camino son sus mandamientos. Amarás a Dios, amarás a los hermanos, no mentirás, no robarás, no desearás lo que no es tuyo, serás fiel a Él, honrarás a tus padres. Entonces, los mandamientos, ¿qué son los mandamientos? No son obligaciones, no son normas o leyes que Dios nos impone, sino que son reglas de oro. De oro porque es algo precioso que deberíamos nosotros interiorizar y comprender. Vienen de un Dios que nos ama y que nos propone algo que nos facilita construir realmente nuestra felicidad. Sería lindo que en este tiempo de Cuaresma, cada uno de nosotros podamos ir descubriendo en profundidad cada uno de estos mandamientos. La primera pregunta que les hago es, si tuviéramos que recitarlos en este momento, los diez mandamientos, ¿sabríamos hacerlo? No exijo el orden, ¿los tendríamos todos en nuestra mente? Si no los tenemos, vayamos viéndolos y al verlos veamos qué significan para nosotros cada uno de ellos y de qué manera podemos vivirlo día tras día en este tiempo de Cuaresma. Buena Cuaresma a todos.